Desde el 15 de abril y hasta el 15 de mayo, un equipo de conservadores y arqueólogos de Costa Rica y de México interviene en la esfera ubicada en el sitio El Silencio, en el Cantón de Osa. Este es el monumento escultórico de mayor importancia del diquis, mid 2.63 metros de diámetro y pesa 26 toneladas aproximadamente. La conservación de la esfera, el empedrado y del sitio constituye un momento extraordinario en la historia de este lugar. Las decisiones se tomaron con base en indagaciones de archivo, diagnósticos, estudios de campo, investigaciones científicas, el intercambio entre especialistas y el diálogo con las comunidades. Como parte de los trabajos realizaron intervenciones de documentación, limpieza y control de microorganismos para después sanear alrededor de la esfera con un sustrato inerte y recuperar fragmentos. Algunos de ellos se reintegraron a la esfera. El grupo ya ubicó y reintegró esos fragmentos. Estas acciones permiten recobrar la integridad y posibilitan soluciones de restauración.